Si tú eres una de esas personas a las cuales no le gusta comprar en línea o a lo mejor no quieres esperar tres o cuatro días en lo que llega por paquetería y has pasado por esas tiendas como Steren y ves productos inteligentes, quieres empezar tu casa, pero no sabes si son de buena calidad, son malas o qué tal están, la verdad es que yo también he tenido esa pregunta y por eso el día de hoy vamos a ver un foco Steren. Yo sé, es algo muy básico, pero vamos a ver qué tal están, ¿va? Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada no olvides suscribirte en nuestras redes sociales, recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario, te dejo los links abajo, gracias. Pues un foco RGB de colores marca Steren, vamos a ver qué tal está, vamos a hablar, vamos a ver el unboxing, vamos a ver la configuración y voy a regresar con unos comentarios muy interesantes porque tienen que ver con el app, cómo puedes utilizar otro app, la calidad, el precio, hay mucho de qué hablar, mejor te dejo con el unboxing, la configuración y regreso con los comentarios, ¿va? Veamos lo que tiene en la caja. Bueno, es un foco inteligente, marca Steren, Wi-Fi y de colores, obviamente. Podemos ver aquí en la parte de abajo que tiene luz cálida, fría, multicolor, funciona con el app de Steren Home y lo bueno es que es también compatible con el dispositivo de Echo y Google Home. Veamos qué viene en la caja. Muy bien, aquí tenemos el foco, el cual dice que es la marca Steren, el modelo es S-Home-120 y dice que consume 10 watts. Tenemos también una guía rápida y el foco. Muy bien, vamos a empezar por descargar el app de Steren, abrimos la tienda y buscamos y presionamos en instalar. Presionamos abrir. De acuerdo. Y vamos a crear una cuenta. Una vez que pusimos nuestro código de verificación, creamos una contraseña y finalizamos. Muy bien. Ok, aquí nos dicen que necesita permisos a acceder a datos, sí, pero tendencias no, porque probablemente vamos a recibir publicidad. Muy bien, nos explica que con el símbolo de más podemos agregar dispositivos y pues obviamente ahorita no tenemos ninguno. Así que empecemos a agregar. Ok, lo que vamos a hacer para poderlo configurar es ponerlo en modo configuración. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a prenderlo y apagarlo tres veces. Uno, dos, tres. Lo apagamos y lo volvemos a prender. En este momento ya debe estar en modo configuración. Vamos a entrar a nuestro app de Steren. Ahí está en modo configuración. Vamos a presionar el símbolo de más. Y algo que se me hizo muy raro es que encontré muchísimos dispositivos que obviamente Steren no tiene, pero esto me hizo creer algo que les voy a contar un poquito más adelante. Nos vamos a ir a iluminación y vamos a buscar un foco Wi-Fi. Le decimos que es de 2.4 GHz. Esta es nuestra contraseña. Nos pregunta que si está flasheando de esta forma. Efectivamente. Y presionamos siguiente. Muy bien. Aquí ya le pasó toda la información. Y ya se configuró. Lo que vamos a hacer en este punto es cambiarle el nombre a foco. No, vamos a ponerle prueba. Va. Y finalizar. Muy bien. Vamos a empezar por ver las opciones. Aquí estamos viendo la temperatura. Aquí obviamente este foco es de luz fría, luz cálida y de colores. Entonces esta es la temperatura cálida. Podemos ir aquí como blanco neutro. El cual la verdad me parece muy buen blanco. Y uno frío que es un poquito más azul. Como podemos ver en estas imágenes. Si está muy alto. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a bajarle. Este es el 14 por ciento. La verdad es que ilumina bastante. O sea, no esperaba que iluminara tanto. Pero sí, sí es bastante lo que ilumina. Y también estos colores tanto como de luz clara como de luz fría son bastante certeros. Se ve muy bien. Ahora, vámonos. Miren, vamos a hacer esto. Voy a poner el máximo de luz neutra. Ahí está. Y me voy a ir a color. ¿Ven cómo cambió? Y lo tengo al 100 por ciento. Entonces aquí lo voy a bajar a casi el 1 por ciento. Entonces vamos a cambiar de color amarillo, verde. O sea, los colores son buenos. Son bastante exactos. No, no, no se ve nada mal. Pero lo que sí es que la intensidad del color es muy bajita. Miren, me voy a regresar otra vez al blanco. Y vean la diferencia que hay. O sea, tan solo vean la sombra en la parte de allá atrás. Y es un mundo de diferencia. ¿Sí? Obviamente podemos poner temporizadores, podemos poner horarios y todo lo que sea necesario. Desde que nos vamos a la parte de afuera tenemos acceso a prender, apagar la luz, el color y la temperatura. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a temperatura, lo que va a hacer va a cambiarlo a blanco. Exacto. Bueno, amarillo, neutro y azul. O fría, mejor dicho. Si nos vamos aquí a brillante, aquí lo único que vamos a hacer es bajar la intensidad. 22%. Y ahí dice que es un 0%, pero obviamente no es un 0% sino estuviera apagado. Ahora, ¿cómo lo vamos a configurar? Mejor dicho, ¿cómo lo vamos a vincular con nuestro asistente inteligente? Ok, simplemente nos vamos a ir a la app de Alexa. Nos vamos a ir a más. Skills y juegos. Y aquí vamos a buscar estere. Aquí está estere en home. Activar para usar. Perfecto. Aquí ya se vinculó. Detectar dispositivos. Se encontró y se conectó una luz. Muy bien. ¿Qué me pareció? La verdad es que en general creo que es un buen producto. A lo mejor el foco no se siente muy pesado y eso como que te da un poquito de desconfianza, pero la verdad es que la calidad de la luz, que es a final de cuentas lo que estamos buscando, los tonos claros, la luz cálida, la luz fría, la verdad es que es súper buena. Algo también que me impresionó es la cantidad de luminosidad. Alumbra bastante. Hay muchos focos de esos chinitos que de repente dan muy poca luz. Entonces, es algo que no me gustaba. Este, la verdad. Incluso tengo uno marca Wise y este creo que lo supera bastante. Eso me gustó. Por un lado, ahora, por otro lado, cuando cambias de tonalidad de luz clara a cálida a color, ya sea el color que sea, es una historia totalmente diferente. Como pudiste ver en el video, baja muchísimo la intensidad. Yo creo que esa es su única debilidad que tiene. ¿Por qué? Y debilidad y no, porque la verdad es que, por lo menos en mi caso, cuando yo cambio a colores, ya sea un morado, un rojito, por cualquier ocasión, a lo mejor en Halloween lo pongo color naranja. La verdad es que nunca pongo una intensidad muy alta. Siempre es una intensidad baja. Entonces, sí es una desventaja, pero una desventaja entre comillas, porque la verdad es que no es tan necesario y no es algo que hacemos tanto, la verdad. Algo que me llamó mucho la atención es cuando utilicé el app. Para empezar, yo no sabía que había un app de Steren. Qué bueno, porque hay muchos productos de Steren. Pero cuando lo abrí, me di cuenta que se parecía mucho a otros apps que siempre utilizo. Muy bien, lo configuré, vi cómo funciona, ustedes lo vieron también. Pero después dije, ah, este se parece mucho al de Smart Life. Lo que hice fue poner el foco nuevamente en modo configuración. Entré a mi app de Smart Life y lo busqué. Y sorpresa, lo encontré, lo pudo agregar y funcionó como si nada. Tiene exactamente las mismas funciones. No cambia absolutamente nada. Lo digo esto, ¿por qué? Porque si tú ya tienes otros dispositivos inteligentes y quieres, no quieres estar utilizando otros apps, porque la verdad es una friega tener un app por cada dispositivo inteligente. Es mejor tener en un solo app un montón de dispositivos. Puedes utilizarlo con el de tuya, con el de Smart Life o obviamente el de Steren. Y no dudo que haya más apps que puedan hacer exactamente lo mismo. Nada más que es el primero con el que yo lo había intentado. Costo. Tiene un costo de 250 pesos. Para ser un foco con tan buena luminosidad, ser inteligente, ser RGB que te muestra cualquier color que tú quieras. La verdad, me parece muy buen precio. Aparte, creo que se me pasaba de sí, pero obviamente es compatible con tu asistente de Google o con el de Echo. Así que por esa parte tampoco hay ningún problema. Puedes hacer rutinas, puedes decirle a tu asistente que prenda, que pague. Puedes hacer todo. Ya sabes. Entonces, pues la verdad es que bien por Steren. Me gustó el producto. Está padre. La luminosidad es lo único. Cuando pones colores es lo único que está medio bajo. Pero fuera de eso, me encantó el foco. Está bastante bien. Sí lo recomiendo. ¿Va? Te dejo los links de todo. Ya sabes, aquí abajo en la descripción. Y por ahí Google se activó. Y muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima. Adiós. Por cierto, todavía tengo una cámara que me mandó Steren. Tengo un switch y un control remoto inteligente. Así que voy a estar haciendo más videos. ¿Va? Ahora sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video